¿Qué tal amigos de El Andrés? Bienvenidos al análisis de Forza Motorsport 5. Para empezar diremos que Forza Motorsport 5 es la sexta entrega de la conocida saga de Xbox y es la quinta que produce los estudios de Tour 10. Esta sexta entrega llega de la mano del lanzamiento de la nueva Xbox One y es uno de los principales títulos creados para la consola de nueva generación. La verdad es que su potente motor gráfico nos sumerge de lleno en el mundo de la competición y nos hará vibrar con su definición 1080p y 60 fotogramas por segundo. La verdad es que es un auténtico lujo apreciar los reflejos del coche mientras lo conducimos y los juegos con la luz solar también muy bien recreados. Sinceramente es una pena no poder bajar y subir el parasol del coche con algún que otro botón del mando. Pero bueno, bromas aparte, el juego en sí no lista demasiado de su predecesor Forza 4. Que aparte de las evidentes mejoras gráficas que la consola nos permite, encontraremos alguna que otra novedad en el sistema de gatillos. Donde la nueva Xbox One es capaz de modificar la dureza de los mismos dependiendo de las necesidades básicas de la conducción. Lo que nos reporta una nueva sensación de comunicación con el coche y nos hará sentir de manera diferente esa sensación de velocidad y de competición. A la hora de innovar, Forza 5 nos vuelve a decepcionar un poco. Como bien hemos comentado por su parecido a Forza Motorsport 4. Salvo las evidentes mejoras gráficas que ya de por sí la consola de nueva generación nos permite. Tour 10 vuelve a olvidarse de las condiciones meteorológicas. O incluso no es capaz de simular el movimiento del sol a lo largo del día. Es decir, aunque realicemos una carrera de 75 vueltas, el sol seguirá siempre deslumbrándonos en la misma curva. Otra cosa a mejorar, por Tour 10, para futuras entregas es la estética de daños a los vehículos. Donde básicamente se notan algunas abolladuras y algún que otro retrovisor de menos. Aunque nos estampemos contra el muro a 220 km por hora. Eso sí, si tenemos los daños mecánicos en simulación, sus componentes se quejan rápidamente si tenemos una conducción agresiva. Y se notan muy fielmente esos fallos a la hora de seguir pilotando nuestro vehículo. Otra novedad importante que encontraremos en Forza 5. Y que verdaderamente han sabido reflejar bien los de Tour 10F. Ha sido la inteligencia artificial. Que en este momento pasa a ser llamada Driveatar. Tras este imaginativo nombre. Nos vamos a encontrar que Xbox nos analiza y nos estudia para así crear una representación virtual de nuestro pilotaje. Con lo que en el modo carrera nos encontraremos virtualmente a amigos e incluso jugadores reales. Todos ellos evidentemente representados a través de sus Driveatars. Forza 5 de esta manera nos permite ver carreras mucho más agresivas que en anteriores ediciones del título. Donde también veremos cometer muchos errores, pasadas de frenada o incluso algún que otro coche que pueda amargarnos alguna que otra carrera. En el apartado sonoro, Forza 5 está también a la altura. Representando fielmente los sonidos de los vehículos y de los motores. También cuenta con el equipo de Top Gear. Con innumerables comentarios y presentaciones. Eso sí, en versión original, aunque perfectamente sublimulados. Por lo demás, el juego presenta una música acogedora y una magnífica voz en off. Que nos irá transportando poco a poco por todos los retos que el modo un jugador nos presenta. Haciéndonos conducir todo tipo de vehículos que imaginemos. Desde el antiguo Gold GTI a un Formula 1. El gran talón de Aquiles de Forza Motorsport 5, y aquí sí que me voy a mojar, está en su limitado número de circuitos. Un total de 14. Hacen que nuestra experiencia pueda en alguna ocasión ser monótona o incluso pueda llegar a ser aburrida. Y nos encontraremos también con bastante menos coches que su precesor Forza 4. Con tan solo cerca de 200 vehículos en nuestros concesionarios virtuales. Eso sí, como ya nos tiene acostumbrados en los últimos años, Tour 10 intentará solucionarlo con algún que otro paquete de circuitos y de coches. Que harán así aumentar, previo pago, nuestra experiencia de conducción. Lo que convierte Forza 5 en un auténtico derroche económico. De hecho, a día de hoy ya tenemos disponibles 6 paquetes de coches por el módico precio de 49,99. Una auténtica barbaridad. Imaginaros lo que puede suponer si Tour 10 decide sacar un paquete de coches cada semana. Una auténtica locura, como os digo. Un precio para mí muy desorbitado, porque por muy poquito dinero más tenemos cualquier otro título nuevo. Ya os digo que esto para mí es un gran perjuicio para Tour 10 si no se dedica o si no hace un cambio radical a su política abusiva de paquetes. Ellos deberían pensar que sus clientes ya han adquirido el juego pagando su correspondiente precio. Y que realmente ellos no están vendiendo nada nuevo. Y más aún cuando tan solo ha transcurrido un mes desde el lanzamiento mundial donde el precio de la Xbox One y Forza 5 superaban con creces en España los 500€. Pero bueno, volviendo puramente al análisis y después de haberme mojado un poco en este apartado. Forza Motores 4 5 está muy bien. Gráficamente impecable. Y el título incluye como en otras ediciones su apartado de vinilos y de colaciones. Donde podremos personalizar cualquier coche a nuestro antojo. Una de las cosas es que no podremos importar de anteriores forzas como si ocurriese en Forza 4 en Forza Horizon. Y en esta ocasión tenemos que volver a empezar de cero. Otra cosa que también se ha eliminado de este título es el escaparate donde nosotros podíamos incluir de manera sencilla nuestros tuneos, nuestras decoraciones, nuestras fotos o incluso nuestras repeticiones para el deleite de nuestros guisos y rivales. Aunque si podremos compartiéndolas de un modo menos personalizado. Por último creo que ya solamente nos queda comentar un poco el apartado multijugador. Donde posiblemente pasemos muchas horas al volante compitiendo con amigos o intentando darnos a conocer en el mundo de Forza 5. En él podremos disfrutar carreras con hasta 16 jugadores online. Lo que convierte esas carreras en auténticos retos y donde pondrás en peligro tu coche prácticamente en cada curva. Como bien ocurre en anteriores forzas, tener un buen reglaje es fundamental para llegar a ser competitivo. Y disfrutar de una experiencia de conducción sensacional. Aunque no os preocupéis. Si no tenéis nociones de mecánica, el sistema nos permitirá fácilmente acceder a tuneos de otros usuarios y cargarlos en nuestro coche. Con lo que siempre tendremos la sensación de estar en igualdad de condiciones. Del mismo modo, encontraremos en el modo multijugador retos semanales en diferentes circuitos y con diferentes coches que hará también amenar nuestra experiencia y nos darán también muchas horas de jugabilidad. Creo que tras haber repasado las principales características de Forza Motorsport 5, solamente nos queda valorarlo. Al ser nuestro primer análisis, he seleccionado unos parámetros que vamos a valorar a partir de ahora en todos los juegos del mismo género. Es decir, estos seis análisis, estas seis notas que vamos a dar, lo vamos a dar de aquí en adelante en todos los títulos que analicemos del mismo género, por ejemplo, que Forza Motorsport 5. Lo primero que hemos valorado es el apartado gráfico, que creo que al ser una consola de nueva generación y al ser de lo mejorcito que hemos visto hasta ahora, o lo mejor que hemos visto hasta la fecha, Forza 5 merece un 10. En el apartado simulación, aunque también eran muy buenos Forza 4, creo que el sistema de comunicación que nos ofrece el tema de gatillos y demás, creo que la simulación es uno de los juegos mejor logrados con lo que merece también un 10. El tema de la jugabilidad, vamos a valorar la jugabilidad y en este caso, por su limitado número de circuitos y de vehículos, vamos a hacer que su nota descienda hasta un 7. Otro tema que vamos a valorar de aquí en adelante es la banda sonora. La banda sonora en general, la música del juego, del título, que yo creo que sin ninguna duda haciéndolo sentir siempre dentro del coche con la sensación de su rugido a paso oriante. Y las presentaciones de Tour 10 muy bien introducidas, creo que el título también merece un 10. Otro punto que vamos a valorar de aquí al futuro todos los títulos es la durabilidad y el modo multijugador. En este caso, la vamos a valorar junto porque una depende mucho de la otra. La durabilidad viene a ser más o menos el tiempo que nosotros vamos a dedicar a este juego a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, creo que hay que decir que, dada las horas que puede reportar el título en el modo multijugador, por sus carreras de hasta 16 corredores, sus retos semanales y mensuales, su tiempo de vida puede presumirse incalculable, con lo que el título merece otro 10. Y el último apartado que vamos a valorar en este caso, en estos juegos de simulación o de conducción, es la innovación. Hemos dicho que gráficamente es impecable, pero por su parecido a Forza Motorsport 4 y por olvidar cambios meteorológicos o incluso carreras nocturnas, Forza 5 no ofrece grandes innovaciones en este apartado. Por lo tanto, creo que Forza suspende con un 4. Tras tener estas 6 valoraciones, pues es bien sencillo, sacamos una nota media, que en este caso es de un 8,5. Un notable acto que lo hacen imprescindible en nuestra colección, ya que en la actualidad se trata del primer gran juego de velocidad para la consola de nueva generación de Microsoft. Pero bueno, creo que termina aquí nuestro análisis. Hemos analizado y valorado Forza Motorsport 5 y espero que les haya gustado. Sin más, me despido desde el canal Islanders, pidiéndoles un like y suscríbanse al canal, porque esto no ha hecho más que comenzar. Espero que les haya gustado, verdaderamente, y desde aquí les mando un saludo. Gracias por ver el video.